Vamos a felicitar a nuestro querido Chef James de Un Nuevo Día. El Chef James se nos casó nada menos que en secreto. Esto fue el pasado octubre. Su pareja Russell Conde está aquí con él en una ceremonia espiritual en la Riviera Maya. Y hace unos días lo hizo por los civiles en Miami. Así que ahora sí, todo es oficial. Ahí van, hacia el horizonte, por un futuro feliz. Tirado en la acera de noche, este niño intenta acomodarse mejor para iluminar su cuaderno y completar así su tarea. Y lo hace bajo este poste eléctrico porque en su casa...